Hola a todos, un saludo muy cordial. Soy Miguel Ángel García Cañamero, director del Coro Nacional de España. Aquí, en el Auditorio Nacional de Música, tanto la orquesta como el coro estamos ya preparados para la vuelta a los escenarios. Una vuelta muy deseada que va a tener lugar el próximo 20 de junio, a partir de las 11 de la mañana, día en el que les vamos a ofrecer una serie de pequeños conciertos. Es un regreso que va a ser muy especial, muy emotivo para todos nosotros, después de este largo periodo de inactividad, un largo periodo de silencio al que nos hemos visto obligados por esta crisis sanitaria que tantas vidas se ha llevado. En esta ocasión, a las voces del Coro Nacional de España se van a sumar los solistas Nuria Rial, soprano, José Antonio López, barítono, todos acompañados por el organista Daniel Oriazábal, para interpretarles en esta ocasión el Requiem Opus 48 de Gabriel Foré, uno de los requiems más conocidos, más interpretados, más queridos por el público también, y que es una de las obras cumbres, una de las obras maestras dentro del catálogo de este compositor francés. El Requiem de Foré es una obra que se aleja totalmente de ese lenguaje grandilocuente de la teatralidad, de otros requiems románticos, como pudieron ser los de Giuseppe Verdi o Héctor Berlioz. Foré, intencionadamente en su Requiem, quiere despojarse de toda sensación dramática, de todo ambiente terrorífico, casi apocalíptico, frente a la muerte, de ahí que no pusiera música a la parte de la secuencia, que es la que contiene los textos más dramáticos, el Die Sire, el Rex Tremende, y sin embargo, usar a partes más amables de la liturgia como ese final, ese imparadisum, maravilloso movimiento que contiene una de las melodías más inspiradas y más evocadoras de todo ese universo postromántico y preimpresionista francés. Desde su estreno en el año 1888, en una versión mucho más reducida, en la iglesia de la Madeleine de París, hasta hoy en día, El Requiem de Foré es una obra que no ha perdido ni un ápice de esa ternura, de esa dulzura con la que Foré quiso vestir su música, dando una imagen mucho más sosegada, mucho más serena de lo que era su concepción de la vida eterna. Como no podía ser, de otra manera, vamos a interpretar este Requiem de Foré a la memoria en homenaje a tantas y tantas personas que hemos perdido en esta pandemia, pero también queríamos interpretarlo como un claro mensaje de ilusión, de esperanza, por un futuro, un futuro muy próximo, que para nosotros pasa por el cumplimiento de nuestro deseo, que es volver a estar aquí, en el auditorio, todos juntos, orquesta y coro, interpretando música para todos ustedes. Esperamos que se unan a nosotros este 20 de junio, a partir de las 11 de la mañana, comenzaremos con este Requiem, Opus 48 de Gabriel Foré, interpretado por el Coro Nacional de España. Muchas gracias y hasta la próxima vez que tengamos la oportunidad de vernos en directo. Sigan cuidándose y un fuerte abrazo.